Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha del 16 de junio y 23 de junio. Don Artemi. Sí, no, simplemente en las actas, si pudiera ser posible los borradores, incluir en la del acta del 23 de julio la advertencia que hicimos de la oposición, en este caso de mi persona expresa, le consideramos que faltaba el informe de intervención en el expediente de los sueldos y salarios de la corporación. Por lo demás, conforme. Nueva Canario. Estamos conformes con la propuesta. Seguimos. Perdón, don Ernesto. Conforme. Seguimos con el siguiente punto. Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito R.E.J.C. 1-2023. para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 571.932,66 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Don Artemi. Sí, buenos días. Desde el PSOE de Mován siempre hemos mantenido una misma línea en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que se han traído a este pleno, que no es otra que la de, para evitar el enriquecimiento injusto y la posibilidad de que los proveedores vayan a juzgados y ganen esta causa con la carga que eso implica de intereses para la Administración. Para evitar esto, no nos opondremos a que siga el trámite de estos expedientes de reconocimiento extrajudicial. Pero sí queremos ser críticos con algunos de los gastos que se traen a esta sesión plenaria en este reconocimiento extrajudicial de crédito. Normalmente se suele dar 100 días de referencia para los nuevos gobiernos, pero en este caso el concejal que lleva el área es el mismo que lleva en los últimos cuatro años. Por lo tanto, nos sentimos en la potestad de poder recriminarle, que traigan gastos hasta 571.932 euros de facturas que se han consignado por este ayuntamiento sin seguir los trámites legales oportunos. Ha habido alguna incidencia, alguna realidad que implica que estas facturas no se pueden pagar por el trámite ordinario porque han recibido reparo de intervención. Críticos especialmente con las facturas que se traen de la Sociedad General de Autores, que tanto criticaban ustedes mismos al Gobierno de hace ocho años. Siguen trayendo estas facturas. También traen facturas del agua, 170.000 euros. Preguntábamos en uno de los últimos plenos de la legislatura pasada cómo estaba ese expediente. Facturas del tratamiento de la basura del motor grande por 330.000 euros que no pudieron pagar el año pasado. Yo creo que son gastos más que importantes como para tenerlos previstos y criticarles nosotros en ese sentido de que no sean capaces de traerlos como marca la legislación y tengan que hacer este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Muchas gracias, Nueva Canaria. Sí, buenos días. En primer lugar, queremos dejar claro que para Nueva Canaria este expediente que traen a pleno lo traen porque han incumplido el procedimiento administrativo para contraer los gastos. Gastos de cuya aprobación se podrían derivar responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables y disciplinarias. En segundo lugar, vamos a solicitar que este expediente se quede sobre la mesa por varias razones. Primero, los informes que conforman este expediente no se ajustan a la misma regulación. Uno sigue la instrucción dada por el interventor y colgada al intranet del ayuntamiento, con la que tampoco estamos de acuerdo, y otros la ley de haciendas locales. Una propuesta se tramita de una manera y otra de otra. Les detallo con más precisión. El informe de la coordinadora de Cultura, de la coordinadora de tercera edad, del técnico de servicios públicos y de la responsable de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, afirma que el interventor ha formulado reparo. Lo advertí en la comisión informativa. Sin embargo, en el expediente no consta el reparo. Si no se aportan los informes de reparo que dicen los técnicos que se han emitido, faltan estos informes en el expediente y, por tanto, está incompleto. Tampoco aclaran la circunstancia que lleva a entender que el gasto es nulo. En el informe de interventor se dicen que es por una cuestión o por otra. Sin embargo, nadie dice por qué son nulos estos gastos. No se dice tampoco en estos expedientes a los que me refiero si los precios se ajustan a los del mercado. Sí pasa en los otros, pero en estos no pasa. No hay nadie que diga que los precios son los adecuados. Y la coordinadora de tercera edad, además de lo que dice, afirma que la contratación de servicios sociales sigue sin regularizarse conforme a la ley de contrato. Yo no sé, la ley de contrato no se aprobó ayer y han tenido tiempo. Esta situación se debe a que no leen los informes que traen a pleno y aquí hay informes, plantillas que están desfasados o, por lo menos, no son congruentes ni con la instrucción del interventor ni con la ley de haciendas locales. El resto de informes sí se ajustan a la instrucción del interventor, pero supone a la vez un incumplimiento de la ley de haciendas locales porque lo que hace es una delegación de la función interventora. En segundo lugar, discrepamos del… Se le acabó su turno. Muchas gracias, don Ernesto. Dejo solicitado un segundo turno. Es que lo tiene. El reglamento dice que hay que solicitarlo. Muy buenos días. Traemos este reconocimiento de obligaciones de proveedores y suministros que por un importe de 571.932,68 euros, sobre todo tasas por gestión de residuos, que son de todo el municipio, no de motor grande, que suponen 57% del total y suministros de agua algo más de un 29%, así como todos los servicios que, por circunstancias no siempre atribuibles a esta Administración, se ven obligados a venir en este procedimiento. resaltar que hemos avanzado muchísimo en la solución de este tipo de expedientes de servicios y suministros que ya se aprueban sus facturas de manera normalizada, que siempre los repetimos cada vez que traemos un expediente de este tipo, electricidad, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y prueba de ello es la disminución de estos expedientes, siendo este el primer expediente de este tipo que viene en este ejercicio 2023. Con respecto a las apreciaciones que hacen en la oposición, pues en la ECAE se sigue trabajando en ese convenio que va a regularizar todo este tipo de circunstancias y que por circunstancias legales, por temas legales y burocráticos no hemos podido llevar a cabo. Comentábamos en las comisiones informativas que el suministro del agua se quedó desierto por circunstancias del aumento de precios, sobre todo de la electricidad, y que vuelve ahora a salir. Además, no podemos, es decir, recordar que son siempre servicios básicos y que no podemos paralizar la Administración y por eso se hace necesario, aparte de que no podemos propiciar el enriquecimiento injusto de la Administración, que como digo, perjudicaría a los proveedores si no atendemos esta obligación. Muy bien. Don Artén. Sí, está claro que desde la oposición, desde el PSOE de Mogán, vamos a ser críticos y seguir siendo críticos porque es la función fiscalizadora que nos corresponde. Y sí, hay contratos grandes y complicados de tramitar, como dice el compañero Ernesto, como el del agua, como las facturas de tratamiento de residuos en Juan Grande, pero también lo que nos resulta dantesco es que haya otro tipo de contrato que se traen a este expediente que, hombre, es cuestión de que, y es criticable que no lo hagan como marca o como regula la ley, porque no han sido capaces de pagar, según la ley, 130 euros de material de fontanería. No han sido capaces de pagar, según dice la ley, 30 euros de comida de propietarios, incluso del año 2020. No han sido capaces de pagar, como marca la ley, las facturas de retevisión de la radiotelevisión de Mogán. Que, hombre, hay algunos servicios que son imprescindibles, pero otros, en fin, cumplan la legislación para traer... Sí, estaba diciendo que discrepamos del procedimiento establecido, porque la ley de haciendas locales está por encima de cualquier instrucción, y lo que hace esa instrucción es delegar la función fiscalizadora en otros funcionarios, incumpliendo el artículo 115 y 16 de la ley de haciendas locales. Además, entendemos que, y creemos que es grave, el informe del interventor se sustenta, como dice también, en la comisión informativa, en un dictamen del Consejo de Estado. ¿Saben ustedes que hay 16 sentencias del Tribunal Supremo que corrigen ese informe del Consejo de Estado? Si no lo saben, yo se lo digo. Es muy importante que las actuaciones administrativas se hagan siempre conforme a los procedimientos, para que no tengan que volver a traer expedientes a pleno por no hacerle caso a las advertencias que le hacemos desde la oposición. Van a convalidar actos nulos, que no son convalidables, porque son nulos, no existen. No se determina de forma expresa qué supuesto de nulidad nos encontramos. En ninguno de los informes se explican qué medidas se proponen para que esta situación no vuelva a repetirse, sobre todo teniendo en cuenta lo que afecta. Muchas gracias. Se le acabó su turno. Don Ernesto. Nada. Comentar con respecto a los expedientes, las apreciaciones que hacía el compañero del PSOE. El contrato de retivisión se firma de las antenas, del mantenimiento de antenas y servicio de señal. Se firma esta misma semana. Es decir, que próximamente vendrá seguramente alguna factura más de este periodo, pero que ya se va a regularizar también este contrato. Uno más que va a dejar de venir en este sentido. Explicaba anteriormente lo del agua. Lo del canon de residuos. Si pueden verlo en el expediente, las liquidaciones que emite el camino de gran canaria nos llegaron en el año 2023. Fue imposible asumir con crédito del año pasado, en ese momento, ningún tipo de modificación para poder asumir esto. Y tenemos que asumirlo este ejercicio. Y es la mayoría de las cantidades que vienen en este expediente. Y con respecto a la intervención de Nueva Canaria, nada que decir. Aclarar a los vecinos que, con este lenguaje técnico, el espíritu es el mismo. Paralizar la Administración en medida de lo posible y que esto no camine y que Mogam vaya mal. Nada más. Muchas gracias. Yo sí me gustaría darle la palabra al señor interventor para que haga aclaración. Gracias. Sí. No es cierto que la intervención haya delegado en los diferentes departamentos las funciones fiscalizadoras. Los únicos informes de fiscalización que hay en el expediente han sido firmados por mi persona y por nadie más. Y no es cierto que la instrucción haya hecho ningún tipo de delegación en ninguna otra persona, ya que los informes de fiscalización los firmo yo, solamente el interventor y nadie más. No, no tiene la palabra. Vamos a someter… No tiene la palabra. Vamos… No tiene la palabra. Y le llamo al orden. Vamos a someter a votación el dejar el asunto sobre la mesa por parte de Nueva Canaria. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Artemi? ¿Qué votaste? ¿Abstención? Vale. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Se dice así. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 21-2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos y suplementos de crédito. Debo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 21-2023 de modificación del presupuesto general de la Ilustra del Ayuntamiento de Mogán mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Protección contra desprendimientos del Hotel Mogán-Princes, término municipal de Mogán, 200.000 euros. Gastos derivados de procedimientos judiciales como consecuencia de la condena en costas judiciales al Ayuntamiento de Mogán, así como otros gastos relacionados con la actividad del departamento, 100.000 euros. Contratación del servicio consistente en la asistencia y elaboración del plan de igualdad para los empleados públicos del Ayuntamiento de Mogán, 10.500 euros. Contratación del servicio consistente en la redacción, estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo, así como elaboración de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mogán, 32.100 euros. Servicios funerarios y de mantenimiento para un periodo de seis meses en el cementerio municipal, 11.000 euros. Actualización de la instalación eléctrica de las casas consistoriales, avenida de la Constitución 4, pueblo de Mogán, 297.207,73 euros. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones que estiven convenientes ante el pleno. En el caso de que no se presenten alegaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el expediente número 21 barra 2023 de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán consideramos que este expediente de modificación presupuestaria pone en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento de Mogán. Y lo consideramos no por pera aparición divina, sino porque hemos leído lo que dice el informe de intervención, que dice, y leo textualmente, no obstante y a título enunciativo y no vinculante, esta modificación presupuestaria es contraria a los principios de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto. Si bien estas reglas fiscales son inaplicables en el año 2023, como se ha puesto de manifiesto en el fundamento jurídico del informe. El propio interventor es el que dice que esta modificación presupuestaria pone en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Y es lo que hemos venido diciendo desde el PSOE de Mogán en los últimos cuatro años, como mínimo. ¿Y qué? Que no se puede utilizar el remanente, o sea, los ahorros del Ayuntamiento para pagar gastos que tendrían que estar en el propio presupuesto. Porque decir que no han sido capaces de buscar en el presupuesto 10.000 euros para hacer un servicio de contratación para redactar el plan de igualdad entre los empleados de la corporación, o que no han sido capaces de buscar en el presupuesto 32.000 euros para redactar o encargar lo que es todo el informe sobre la relación de puestos de trabajo. ¿Qué decir que si no tenían previsto que para las casas consistoriales había que tener una buena instalación eléctrica, que traen 297.000 euros para la acometida de las instalaciones eléctricas de las casas consistoriales? ¿O qué decir de un gasto de 200.000 euros en una obra que si ruego me expliquen por qué son esos 200.000 y no el millón que dice en el proyecto para garantizar la seguridad de un hotel en nuestro municipio al que le ha caído una piedra? No nos cabe en la cabeza por qué estos gastos no se han aplicado con gastos con… Muchas gracias, don Artemis. Sí, buenos días. Nosotros no venimos a paralizar la Administración. Nosotros lo que venimos es hacer advertencias cuando los informes, los informes y los expedientes técnicamente no están bien. Y la prueba más evidente es que tienen que traer otro expediente a pleno por asunto de urgencia porque no nos hicieron caso de las advertencias que hicimos en este pleno. Y además no se preocupen, tiene 17 concejales, no se va a paralizar, ustedes lo van a sacar todo para adelante. No se preocupen por nosotros dos. Este expediente pone de manifiesto una falta de planificación y la elaboración del presupuesto. Todas las modificaciones presupuestarias no vienen sino a cubrir aquello que no previeron. Reducen el remanente de dosería de 9 millones en el 2022 a 400.000 euros. El ayuntamiento pierde capacidad de inversión y reducen el ahorro neto. Es lesivo para los intereses generales porque incumple la regla del gasto y el principio de estabilidad presupuestaria, que si bien es cierto que están suspendidos, también lo es que entrarán en vigor en enero del 2024 y ustedes van a tener que someterse a un plan de ajuste que va a suponer recortes de servicios a los vecinos. Ya lo veremos al tiempo. Este expediente, por tanto, es un ejercicio de irresponsabilidad. Sorprende que traigan como urgente e inaplazable algo que quedó sentenciado en el 2018, hace cinco años. Retraso acumulado por ejecutar una sentencia. El coste que debe asumir el ayuntamiento es más de un millón de euros y hay indemnización o una indemnización por no haber hecho las cosas a tiempo. No lo sabemos. En cuanto a la RPT, es decir, creo que después de todas las sentencias que han tenido diciéndoles que el aumento del complemento específico se ha tramitado ilegalmente, ya era hora de que la trajeran. Pero le pregunto qué pasan con los decretos que firmó la compañera Pino González en el 2016 y Paco González en el 2014, donde ya se hablaba de esa RPT. ¿Van a descontar ese importe del presupuesto que traen aquí? Que no se sabe qué lo justifica. No sabemos si es solo la opinión del técnico o es algo que se le ha ocurrido. Los gastos tienen que venir definidos claramente. Se le acabó su turno, don Ernesto. Con esta modificación que traemos hoy a su aprobación inicial, se dota crédito a una serie de actuaciones y servicios que entendemos inaplazables, como la necesidad de actualizar la instalación eléctrica de este edificio del ayuntamiento donde nos encontramos, atender gastos derivados de los procedimientos de asesoría jurídica, elaboración del plan de igualdad o la elaboración de la relación de puestos de trabajo de esta Administración. En total, 650.807 euros. Con respecto a la urgencia o la falta de previsión, pues destacar que el presupuesto, como bien sabemos, es un documento vivo. Lo anunciábamos cuando lo aprobamos en su momento, de que las distintas necesidades que pudieran surgir durante el año las íbamos a ir atendiendo con distintas modificaciones y eso es lo que estamos haciendo. En ese sentido, podríamos aplazar alguna decisión, que se podría entender que se puede aplazar alguna decisión cara al próximo ejercicio. Nosotros entendemos que no y por eso traemos esta modificación presupuestaria. Debatir si 10.000, 15.000, 20.000 euros de algunos servicios podrían ser habilitados de otra manera, habría que entrar hasta en temas técnicos que habrían que ver si se puede incorporar a esas partidas de otra manera que no fuese esta, pero creo que no es tampoco relevante. Pues lo más importante, que vamos a seguir trabajando, que esto dota una serie de necesidades y que la advertencia que siempre hace, como ellos mismos dicen, las reglas de estabilidad presupuestaria están suspendidas. Es como cuando se suspendió la velocidad de autopista de 120 a 100 y se volvió a recuperar. Estamos en 120, no estamos en 100. Seguimos a la velocidad del crucero que necesitamos más. Gracias. Don Artemi. Sí, ahora la incapacidad de hacer un presupuesto correctamente, lo llaman que el presupuesto está vivo, pero bueno, en fin. Usted dice las reglas fiscales, le leo una noticia que dice la vuelta de las reglas fiscales en 2024 hará necesario contener el gasto público. Hemos venido advirtiéndoselo. Ustedes se han gastado el remanente en gastos que tendrían que haber sido asumidos con partidas que están en el presupuesto. Dice que haber buscado estos 10.000 euros del presupuesto o 30.000 para la RPT implicaría cuestiones técnicas. Hombre, el medio millón de euros de más de los sueldos y salarios de los concejales sí que lo encontraron rapidito y no hubieron problemas técnicos. Considero que hay veces que es complicado poder manifestar con el reducido tiempo que nos han dado y la aplicación estricta que lleva la presidenta de este salón plenario del reglamento. A la oposición nos es complicado manifestar los fundamentos de nuestro posicionamiento. Pero desde el PSOE de Mogán, en ese sentido, somos claros. Se le acabó su turno. Nueva Canaria. ¿Qué problema tienen que se den un minutito más, medio minuto más y que el compañero pueda terminar o que yo pueda terminar la intervención? Son 17. ¿Qué problema hay por dejarnos hablar, por escucharnos? ¿Qué problema hay? ¿Es usted incompatible con la democracia quizás? Velocidad de crucero. La velocidad de crucero se la van a parar con las reglas fiscales en el 2024. La advertencia del interventor no es algo para pasar por alto. Está diciendo «tengan cuidado, esto puede pasar». Lo pregunté en la comisión informativa y se me dijo que ustedes lo tenían contemplado. Bien, ¿qué van a recortar? ¿Qué van a recortar? Hay sentencias que están en camino en esta Administración, que van a suponer un quebranto muy grave para los ciudadanos. No están gestionando adecuadamente los fondos públicos. Si es que lo vemos aquí. Se han quedado ahora sin personal en el cementerio y van a contratar con un contrato menor a alguien. ¿Cómo se contrataba esto antes? ¿Esto es un fraccionamiento de contrato? ¿Qué están haciendo? Deben explicar las cosas. Se le acabó su turno. Muchas gracias, don Ernesto. Nada, de reincidir en lo mismo que hacía en mi primera intervención. Es un expediente que se aprueba inicialmente para dotar crédito de una serie de partidas que se hace necesaria a nuestro entender que no estamos en ese escenario de reglas fiscales a cumplir, que eso en principio dicen que van a entrar en el año 2024. Hasta la fecha no es oficial. Nosotros estamos en un ejercicio distinto. Estamos en el 2023 y eso es anticipar problemas que todavía no han venido. Y atribuir que esto va a repercutir en ese tipo de incumplimiento a día de hoy es mucho decir. Por nuestra parte, más nada, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local y en la Alcaldía. Leo la propuesta. Primero, delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes atribuciones del Pleno. Primero, el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. Segundo, la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. Tercero, la celebración de convenios de colaboración con otras administraciones públicas, siempre y cuando no se trate de convenios relativos a las materias indelegables, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Cuarto, la concertación de las operaciones de crédito, cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las de tesorería, cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Quinto, como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando por su valor o duración no correspondan al alcalde. Sexto, la aprobación de los proyectos de obras y servicios a que se refiere el punto anterior. Séptimo, la celebración de contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio, cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor, salvo en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril. Octavo, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal con sujeción a las normas reglamentarias que dicte el Estado en aplicación de la autorización conferida por el artículo 100.2 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril. Noveno, aprobar las bases que hayan de regir en los concursos de provisión de puestos de trabajo con sujeción a las normas básicas que dicte el Estado, según lo previsto en los artículos 92 y 101 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, y resolver motivadamente los concursos a que se refiere el artículo 102.2 de la misma ley. Décimo, la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de actividades clasificadas y de espectáculos públicos en caso de infracciones muy graves. Segundo, delegar en la Alcaldía el ejercicio de las siguientes atribuciones del Pleno. Primero, la solicitud de subvenciones a otras administraciones públicas y la aceptación de las concedidas cuando la normativa aplicable requiere acuerdo plenario para ello. Segundo, la suscripción y firma de escrituras públicas y documentos de humanantes de acuerdos municipales. Tercero, la delegación comprende tanto las facultades de dirección y gestión como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, así como la de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los correspondientes acuerdos. Cuarto, las atribuciones delegadas se ejercerán por el órgano delegado en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, mediante la remisión de los borradores de las actas de la Junta de Gobierno a todos los concejales de la Corporación y de la consulta por parte de estos de los libros de resoluciones y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Quinto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del Reglamento Orgánico Municipal y por el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de abocación por el Pleno. Sexto, comunicar este acuerdo a los interesados y publicar el texto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipales. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán consideramos que este acuerdo que se trae al Pleno viene a seguir poniendo de manifiesto que la mayoría, don Alio Bueno y sus 16 concejales, van a poner en estos cuatro años todos sus esfuerzos en ningunear y en pisotear y en restringir los derechos de los concejales de la oposición. Que no se nos permita terminar los turnos de intervención en base a un reglamento que son ellos en contra de lo propuesto por la oposición los que lo han aprobado, pues pone en manifiesto cuál es su cari democrático. Nosotros desde el PSOE de Mogán no nos queda otra que asumirlo, asumirlo son ustedes, nosotros no lo haríamos, eso que quede claro, ni siquiera a ustedes. Pero bueno, es su criterio, lo respetamos, pero también pone en manifiesto quiénes son ustedes. En la legislatura pasada por lo menos nos dejaban terminar las intervenciones, que fue lo que nos dijeron cuando se aprobó el reglamento de órganos municipal. No se preocupen que no se va a acortar el tiempo. Ahora sí se corta, ahora sí se corta. Y no solo se corta, sino que a la Junta de Gobierno local, que es una de las competencias en las que se, o uno de los órganos en los que se delegan las competencias que tendrían que traerse a este Pleno para poder verlo todos los concejales, ustedes mandan casi todas las competencias a la Junta de Gobierno local, todas las que pueden y las que no alcaldías. ¿Para qué? Para que la oposición no vea los expedientes. Ni siquiera estamos invitados a la Junta de Gobierno local, como se ha venido haciendo en los últimos años de esta democracia, de este Ayuntamiento de Mogán. Ahora las cosas han cambiado. Sí queremos preguntar, que nos aclaren qué va a pasar con aquellos expedientes que, siendo competencia de Pleno, se delegan tanto en la Alcaldía como en la Junta de Gobierno local. ¿Cómo se nos va a hacer llegar a nosotros, concejales, que, por lo que establece la legislación, tendríamos que tener abierto acceso a…? Muchas gracias, Nueva Canaria. Sí, desde Nueva Canaria, pues compartimos las palabras que acaba de expresar el portavoz del Partido Socialista. Todo lo que sea delegar competencias del Pleno en la Junta de Gobierno de la Alcaldía es un ejercicio de recorte a la participación política, a la pluralidad que les define a ustedes muy bien, quienes solo ven en la democracia un procedimiento que hay que cumplir para poder seguir gobernando. La eficacia en la gestión no puede suponer un recorte en la participación en los asuntos públicos de todos los vecinos que nos han votado. Con este acuerdo van a limitar la capacidad de fiscalización de la oposición. Ustedes no tienen suficiente ni con limitar los tiempos, ni con limitar los recursos, ni con negarnos medios técnicos, físicos, para que desarrollemos nuestra tarea como oposición, ni con reducir a la máxima expresión, nuestra presencia en la televisión pública. Ustedes no quieren que opinemos, ni votemos, ni nos oigan. No quieren que opinemos sobre la concertación de las operaciones de crédito, un tema muy importante. La contratación respecto de los contratos de obra, todo viene motivado por el expediente del aparcamiento de Arguineguín, que esto lo quitaron ustedes en ese momento, delegaron. En el Pleno estamos teniendo muchos problemas. Vamos a delegarlo a la Junta de Gobierno para que vaya todo sobre rueda. No quieren que metamos las narices, ni que veamos, ni que estudiemos los expedientes que se refieren a la operación de las bases de las pruebas para la selección de personal. A pesar de todas estas decisiones legales, pero nada democráticas, desde Nueva Canaria vamos a seguir fiscalizando, diciendo lo que pensamos y advirtiéndoles de los expedientes, desde nuestro punto de vista técnico también, porque si tenemos formación hay que hacerla valer también. Aquí van a traer un expediente gracias a esa apreciación que hicimos los dos partidos, tanto Nueva Canaria como el PSOE, y advirtiéndoles que vienen mal, efectivamente, de forma incompleta y que luego tienen que volver a traer. Den alguna muestra de que la democracia se la toma en serio y cambie este modo de proceder en los plenos. Probablemente, si predica con el ejemplo, desde aquí respondamos igual. Muchas gracias. Don Artemi. ¿A mí? No. En principio nada más que decir. Simplemente reiterarme en lo dicho anteriormente, con este asunto, lo que dice el portavoz de Nueva Canaria, igual decimos desde el PSOE de Mogán, asuntos tan críticos, tan importantes como la concentración de préstamos que nos han llevado a que, si ustedes se gastan el remanente y lo dejan en solo 400.000 euros, al mismo tiempo se endeudan hasta más de 15 millones de euros. Esas decisiones, ustedes no quieren que se debatan en el pleno, por eso lo dan a la competencia de Junta de Gobierno Local. Yo un consejo. No lo van a escoger, pero yo creo que debieran escucharnos. Nosotros, nuestra forma de hacer oposición creo que la conocen. Creo que la palabra nunca viene mal en democracia. Y ustedes, con cortar la palabra, sin educación, porque si ustedes ven cualquier sesión plenaria de algún otro órgano, por lo menos se dice, señor, se ha terminado su tiempo, portavoz, se va concluyendo su tiempo. Ustedes no. Ustedes directamente le dan al botón. Juan, mandatario. Muchas gracias. Nueva Canaria. Sí, yo voy a aprovechar el tiempo que tengo para reforzar eso. Además, me parece muy mal que no me haya dejado contestar al interventor, porque el interventor ha dicho que no es cierto, lo que he dicho. Y eso no es correcto. Somos representantes públicos, aunque no les guste, y tenemos que debatir. Es decir, ¿qué problema hay en debatir? Yo es que no lo comprendo. Como ha dicho, ha sido usted muy ilustrativa al darle al botón sin que termine. ¿Qué problema hay en que la oposición pueda tener un poco más de tiempo, medio segundo, para poder terminar esto, medio minuto, para poder terminar las intervenciones? No sé qué problema tienen, pero de verdad que tienen un problema grave con la democracia. Además, los expedientes que vayan, como bien ha dicho el concejal del PSOE, ¿qué pasa con esos expedientes que vayan a la Junta de Gobierno? ¿Van a someterse también a las comisiones informativas como mandata su reglamento orgánico? Eso tiene que hacerse, porque desde la oposición, todo aquello que sea objeto de delegación del Pleno, a favor ya sea de la alcaldesa o a favor de la Junta de Gobierno. Tenemos que tener conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, contestarle que somos ustedes que hacen tanto énfasis en la democracia, en la democracia, en la democracia. Yo creo que aquí está representado lo que ha sido la democracia el 28 de mayo. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Propuesta para acordar la iniciación de la resolución, así como otorgar trámite de audiencia en el expediente de suministro eléctrico para las instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Mogán. Leo la propuesta de resolución. Primero, iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de suministros eléctricos para las instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Mogán, referencia 18, sum 12, adjudicado a la entidad en desenergía SAU, siendo la causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, no siendo posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205, causa prevista en el artículo 211.1.g de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, no procede la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. Tercero, otorgar trámite de audiencia a la entidad en desenergía SAU por plazo de diez días naturales a contar a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Cuarto, requerir al contratista, al objeto de que para evitar un grave trastorno al servicio público, proceda a seguir ejecutando el suministro de energía en la forma y con el alcance inicialmente pactado hasta que se formalice el nuevo contrato. Quinto, que se inician los trámites necesarios para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Don Artemi. Sí, en este caso, desde el PSOE de Mogán, somos conscientes de la realidad que ha sufrido nuestro país en los últimos años, motivo de ello o causa de ello es lo que nos encontramos en este expediente, que es que un contrato que se había licitado, el cual se autofelicitó el concejal de Hacienda y de Contratación anteriormente porque no venía, no estaba viniendo a los reconocimientos de trabajo judicial de crédito, pues hay que resolverlo porque los precios del mercado, por los motivos que dije anteriormente, han subido. Somos conscientes de que una realidad que no está pasando solo en esta administración, sino está pasando en la mayoría de las administraciones, desde el PSOE de Mogán, no nos vamos a poner, es más, vamos a votar a favor de este expediente, muestra de que nuestra labor de fiscalización y de control del gobierno no solo es poner palos en las ruedas ni evitar que ellos caminen, todo lo contrario. Eso sí se ve que es de ustedes hacia nosotros, pero nosotros hacia ustedes no. Y vamos a votar a favor de este asunto. Sin más, lo único, aclarar si una vez se materialicen las competencias del pleno, delegadas en junta de gobierno local, el resto del expediente se seguirá trayéndose a pleno o tendrá que ser hecho por la junta de gobierno. Por lo demás, reiterar nuestro compromiso y cedo los 40 segundos que me quedan al compañero de Nueva Canarias. Bueno, este es un ejemplo de la gestión de este grupo de gobierno en estos ya más de ocho años que llevan en el poder. El 13 de julio de 2022, hace ya un año, la empresa andesa comunica al ayuntamiento la imposibilidad de procesar a la prórroga del contrato que les pertenece por el alza de precios de la energía eléctrica que hace inviable el suministro de servicios a los precios acordados en aquel contrato firmado en octubre del 20. A pesar de esta notificación que ya les decía Andesa y la comunicación de la empresa de llegar a un acuerdo de finalización de ese contrato o revisión de los precios, el ayuntamiento no resuelve la petición y sigue adelante. Y en agosto prorroga el contrato por un año más, de forma unilateral. Le presentan un escrito y le dan la vuelta. Es que los representantes del Mogán viven en un mundo aparte y no saben que ha subido el precio de la energía, como bien reconocía el portavoz y por ende el de la luz en estos años. Pues sí ha subido. Tras seguir adelante por parte del ayuntamiento con el contrato, la suministradora acude al juzgado para declarar nula la prórroga en octubre del 22. El ayuntamiento ha esperado al 29 de junio del 23, casi un año, para iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato con la suministradora y comenzar los trámites para adjudicar un nuevo contrato. El secretario lo advertía en su informe y reconoce que son causas generales de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos iniciales pactados, como pueden ser las modificaciones que impliquen alteraciones del precio del mismo en cuantía superior en más o menos al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del impuesto sobre el valor añadido. Mientras tanto, habrá que abonar los importes elevados del precio medio del mercado e intereses que empiezan a contar desde noviembre del 22, lo entendemos así, que es cuando comenzó la prórroga obligada que el ayuntamiento accedió sin atender a la comunicación de la empresa Endesa. ¿Y ahora qué? Es cierto que la ley ampara, al ser un servicio necesario, debe prestarse el servicio hasta que se formule un nuevo contrato, pero también es cierto que la empresa se limitará a las acciones del antiguo servicio y quizás esto sea consecuencia de los cortes de energía que se sufren en el municipio. Hace muy poco aquí en Mogán, el día antes de la toma oposición, creo entender que hubo un corte de suministro y actualmente los está viendo en el complejo deportivo de David Jiménez Silva, donde se ha tenido que instalar un grupo electrógeno para dar energía en días, donde se ha cortado la luz por falta de potencia, según nos han explicado. ¿Cuánto será el gasto total de servicios más los intereses desde el comienzo de la prórroga hasta que se adjudique un nuevo contrato? ¿Afectará esta situación a las instalaciones públicas en estos meses de verano? Porque ese gasto que han asumido ahora de la cometida eléctrica, pues tendrá que haber suministro eléctrico para que esa cometida funcione, digo yo. Bueno, pues la verdad que es un ejemplo más, como decía, de la gestión de este grupo de Gobierno de no atender a las reclamaciones de las empresas. Muy bien, muchas gracias. Le sobraron 20 segundos. Don Ernesto. En este expediente se plantea el inicio de la resolución del contrato del suministro eléctrico que tiene a día de hoy contratado este ayuntamiento. Visto los informes técnicos que lo justifican, se hace constar que la quiebra del equilibrio económico financiero del contrato, motivado por la subida del precio de la energía eléctrica, que todos sabemos, y entendiendo que de no atender esta resolución se derivaría en un perjuicio más grave para las arcas municipales a posteriores, pues tenemos base para sostener…, no tenemos base para sostener este contrato. Esto es por lo que se adopta por iniciar este expediente de resolución y resaltar que es garantizando la continuidad del suministro e iniciando el procedimiento que ya se están licitando los pliegos para la nueva contratación. Ya se verá con respecto a la pregunta del PSOE si habrá alguna factura, puente entre un contrato y el otro que tenga que venir el reconocimiento extrajudicial de crédito, pero entiendo, y por las circunstancias, que va a estar más que motivado. Por mi parte, no nada más. Muchas gracias. Don Artemi. Nada más. Macanaria. Pues sí, hay un coste que ya lo advierte también la empresa en su escrito, de un millón y medio de euros en ese año de contrato superior que establece la prórroga. Un millón y medio de euros que van a tener que asumir…, bueno, un millón y medio de euros de pérdidas que entiende la empresa que va a asumir con ese año de prórroga. Por lo tanto, el gasto será mucho mayor. Y a eso hay que sumar a los intereses, como bien decía la empresa, en su escrito. Así que va a ser un gasto importante. No estamos en contra de que se adjudique de nuevo el contrato, por supuesto, porque es un servicio esencial y necesario para municipios. Faltaría más. Es la corriente de todos los edificios públicos. Pero lo que sí volvemos a reiterar es la falta de gestión de este ayuntamiento. El 13 de julio del 22 es cuando la empresa comunica al ayuntamiento que no puede asumir el contrato por el acto corte de los precios de la energía. Y el ayuntamiento sigue RQR y en noviembre del 22 firmará… Muchas gracias. Se le acabó su turno. ¿Y los 20 segundos de más? No, eso fue en el primer turno, porque en el segundo turno no se le ha sido don Artemi. ¿Don Ernesto? Nada. Aclarar que hoy se está iniciando solamente el expediente de resolución del contrato, que las cantidades que puedan derivarse como perjuicio para, en este caso, el suministrador, se tendrá que determinar a posteriori que esos escritos a los que hace referencia la oposición son solicitudes que hizo la empresa, pero que por ser solicitudes que haga la empresa o hacerlas costar no significa que sean las cantidades. Da la impresión de que se alegra de los cortes de luz, que no tienen nada que ver o de que haya que parar esa cantidad. No sé si tengo que tratarlo como representante de la oposición o como accionista de Endesa. En todo caso, pues, manifestar a los ciudadanos que este procedimiento, pues, viene derivado de eso, de esa subida de los precios de la luz, que estamos resolviendo el expediente y que, en todo caso, como decía él mismo, está garantizado el suministro eléctrico. Y estamos hablando que Endesa, aun él con Endesa, lo está haciendo en todas las administraciones de Canarias, para que también lo tengan en cuenta. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Moción presentada por don Juan Ernesto Hernández Cruz, como portavoz suplente del grupo Juntos por Mogán, para instar a la compañía Vinter Canarias, bautizar a una de las nuevas aeronaves con el nombre de Mogán. ¿Qué fue? Sí, designación de los representantes municipales de los consejos escolares. Seis. Ah, disculpa, sí, es verdad. Designación de representantes municipales de los consejos escolares. Leo la propuesta. Primero, designar como representantes municipales en los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio a los siguientes miembros. Ceo Mogán, doña Emili del Carmen Quintana Ramírez. Unitaria de Beneguera, doña Emili del Carmen Quintana Ramírez. Ceip Playa de Mogán, Emili del Carmen Quintana Ramírez. Ceip Puerto Rico, Emili del Carmen Quintana Ramírez. Ceip Playa de Arguineguín, igual. Ceip Artemi Semidam, igual. Ies Arguineguín, igual. Cepa Mogán, igual. Suplentes. Ceo Mogán, doña Yaiza de la Soledad, Yobel Hernández. Unitaria de Beneguera, Consuelo Díaz León. Ceip Playa de Mogán, Yaiza de la Soledad, Yobel Hernández. Ceip Puerto Rico, Neftalí de Jesús, Sabina Deniz. Ceip Playa de Arguineguín, Minerva Oliva Martel. Ceip Artemi Semidam, Raico Guerra Rodríguez. Ies Arguineguín, Grimanés Artiles Oliva. Cepa Mogán, Minerva Oliva Martel. Segundo, el hecho de producirse dos faltas consecutivas sin justificar supondrá la automática destitución del representante municipal en el Consejo Escolar, debiendo nombrarse otro en el primer pleno ordinario que se celebre. Tercero, comunicar este acuerdo a los directores de los centros docentes afectados, así como a los concejales designados, para su conocimiento y efecto. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán, visto cómo se vienen deveniendo los acontecimientos en esta legislatura, consideramos que tenemos perdido la posibilidad de estar representados en alguno de los consejos escolares del municipio. No obstante, es una crítica más a la forma en la que tienen de gestionarlo, pero que vamos a respetar. Ustedes son el grupo de gobierno, con su mayoría absoluta, que pueden cambiar reglamentos orgánicos, pueden quitar la palabra con el botoncito a los concejales de la oposición, pueden incunear nuestros derechos. Pero, cierto es que el 28 de mayo los ciudadanos le dieron el respaldo, nosotros democráticamente vamos a respetar esa decisión. No compartimos la forma en la que ustedes están gestionando ese apoyo que le dieron los ciudadanos. Estoy totalmente seguro o casi convencido de que los ciudadanos también discrepan con esa forma de utilizar ese respaldo que le dieron. Pero reitero, no seré yo quien me ponga en contra o quien vote en contra del Partido Socialista de un acuerdo que les toca a ustedes tomar como grupo de gobierno, que no ha tenido la delicadeza de incluir a ningún miembro de la oposición, pero visto lo visto, tampoco es de sorprender a estas alturas. Muchas gracias. Nueva Canaria. Pues no, a mí no me pagan de esa. Y estamos a favor de ese expediente, como lo hemos hecho con el voto, lo que estamos en contra es de la gestión que se ha realizado con él mismo. Bueno, consejos escolares. Es un claro ejemplo de la participación de la ciudadanía y, por ende, de los cargos públicos en asuntos de la vida pública de Mogán. O sea, que no participemos nadie. Solo ustedes. Tal y como establece el reglamento orgánico municipal, al que la alcaldesa hace mucha referencia en este salón de pleno, los derechos de los concejales. Dice que los concejales del Ayuntamiento gozan desde su toma de posesión de su cargo de los honores, prerrogativas y distinciones propias del mismo en los términos que establezca la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en los derechos que tenemos los concejales del Ayuntamiento de Mogán, que somos todos los 21, tienen derecho y deber de asistir con voz y voto a las sesiones de pleno y a aquellos otros órganos municipales que formen parte del mismo. Esto es un órgano municipal, los consejos escolares, y deberíamos de formar parte de ellos. Deberíamos de estar ahí como vocales, como mínimo, porque todos representamos a los habitantes de este municipio. La democracia de ustedes se acabó el pasado 28 de mayo, y la democracia real establece, bajo la prerrogativa de la participación de los miembros de la corporación en la vida pública, que debe tener en cuantía la alcaldía y que todos los grupos políticos de este salón de pleno representamos, como digo, a los vecinos y vecinas de Mogán, y deben estar y debemos estar representados todos y cada uno de ellos en los órganos oficiales de la Administración y de este municipio, como pueden ser los consejos escolares, los consejos escolares, como puede ser la presentación de esta misma semana de los nuevos agentes de la policía, y otra serie de distinciones que se realizan de manera oficial por el Ayuntamiento y que no se tiene a deber a invitarnos a todos los miembros de la Corporación Municipal. Gracias. Muchas gracias, don Artemi. ¿Algo más? Nada más que añadir. En Nueva Canaria, ¿algo más que añadir? Nada más que añadir. Bueno, yo sí quería comentar que somos 17 concejales. Los colegios que hay en el municipio de Mogán están garantizados por la representación de este grupo de gobierno en base a la confianza que nos dio el 28 de mayo los ciudadanos de Mogán, que fueron más de 5.000 votos. Por tanto, muchísimas gracias, pero yo creo que estamos suficientemente representados y creo que de justicia que los 17 concejales estén en los consejos escolares. De eso se trata. Don Artemi, en su primera intervención usted tiene dos minutos. Pues de un minuto 06 estuvo argumentando más de lo mismo, que si los derechos, que si las democracias. Yo se lo digo para que lo tengan en cuenta. Es decir, el reglamento se va a aplicar a rajatabla. Ustedes van a perder minutos y segundos en base a reiteraciones, reiteraciones y reiteraciones y no ceñirse al asunto. Simplemente se lo digo a muestra de que aproveche mejor el tiempo a sabiendas de que esta alcaldesa va a llevar el reglamento a rajatabla. Es decir, por mucho que ustedes digan que la democracia, que para arriba, que para abajo, es el reglamento, es lo que está aprobado y es lo que voy a llevar a cabo. Por tanto, ustedes perderán minutos y segundos diciendo que en cada punto RQR, RQR, y yo no me voy a salir de lo que es el reglamento orgánico municipal. Se los digo con una cuestión previa para que lo tengan en cuenta, para que aprovechen más el tiempo. Vamos a someter a votación. Votos a favor. Atención. Seguimos. Moción presentada por don Juan Ernesto Hernández Cruz como portavoz suplente del Grupo Juntos por Mogán para estar a la compañía Vinter Canaria a bautizar a una de sus nuevas aeronaves con el nombre de Mogán Cálido Paraíso. No voy a leer yo. Dice así. La aerolínea Vinter Canarias ha anunciado recientemente la adquisición de seis nuevas aeronaves modelo Embraer E-1952-E2 que se irán sumando a su flota entre agosto del 2024 y el primer semestre del 2025. Además, éstas se unirán a otras cinco compradas en 2019 que se empezarán a incorporar en este mismo año. Por tanto, entre 2023 y 2025 Vinter Canarias contará con 11 nuevos aviones de este modelo que son los que son por sus características y prestaciones operan en las rutas nacionales fuera de Canarias, las europeas y africanas de mayor radio. Mogán es precisamente uno de los destinos de Canarias que mayor número de turistas reciben al año, que acceden a la isla mayoritariamente por vía aérea. Esto se ve reflejado en el número de viajeros que supera el millón anual, así como las pernoctaciones registradas en el 2022, registradas en el Instituto Canario de Estadística. La cifra alcanza las 6.338.016 pernoctaciones, procedentes la mayoría de turistas del Reino Unido, España, Suecia, Dinamarca, Alemania. El municipio dispone de más de 24.542 plazas de ocupación, un 25,33% del total de Gran Canaria, colocándose como territorio referente en el sector turístico del archipiélago. En base a ello y al desarrollo que ha experimentado en los últimos ocho años y que se prevé, continúa el alza por los trabajos conjuntos de las administraciones públicas y privadas que han apostado por la renovación de las infraestructuras turísticas, así como la dotación de otras nuevas y por la ampliación y diversificación de la oferta de servicios, y al objeto de que el destino Mogán sea conocido por todos los que elijan la aerolínea Vinter Canarias para viajar, juntos por Mogán somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Instar a la compañía Vinter Canarias a bautizar a una de sus nuevas aeronaves con el nombre Mogán Cálido Paraíso. Quiero hacerles mención al artículo 158 del Reglamento Orgánico Municipal, que dice que en el primer turno de exposición será de dos minutos, el segundo turno de un minuto y el proponente de la moción dispondrá de 30 segundos para el final del debate o para modificar o ratificar su propuesta. Bueno, yo creo que queda claro, un momentito que voy a poner el tiempo, queda clara la intención del municipio de Mogán, que en vista de que Vinter Canarias es una empresa canaria 100%, en vista de la expansión que se está realizando a nivel de España y al resto de Europa y también para África, entendemos que sería de justicia, y lo pelearemos así, que una de las aerolíneas lleve el nombre de Mogán Cálido Paraíso. Voy a pasarle el turno al compañero de Artemi. Disculpe, nosotros le vamos a ceder todo el tiempo la primera y segunda intervención a Artemi. Ah, lo de Vinter, perdón, perdón. Bueno, ya se lo adelantamos para la siguiente. Comienzo. No, espérate, Artemi, por favor. Venga, vamos. Sí, está claro que el interés que usted pone en los tiempos, está claro que si nosotros aprovechamos nuestra gestión, ustedes los que están interesados, usted particularmente, señora alcaldesa, es en controlar los tiempos de la oposición. Es más, es tanto así que ni siquiera ha utilizado muchas de las primeras intervenciones en los asuntos pasados. Y vamos a seguir recordándoselo para que los vecinos sepan quiénes son ustedes. En este asunto, en esta moción, nosotros vamos a apoyarla, pero queremos que se nos aclare si tiene alguna implicación económica para el Ayuntamiento de Mogán el insertar esta publicidad a los aviones de Vinter. Y también queremos utilizar la intervención para decir que sí, estamos de acuerdo en lo que es la promoción turística, pero promoción turística es poner el nombre de los aviones de Vinter, ir a ferias como la de Fitur, a ferias como la de Gran Canaria me gusta, y mantener nuestro municipio con decoro. Y digo con decoro, porque ustedes eran los primeros que iban en contra de la imagen turística poniendo aquellos carteles de Mogán a pesta. Nosotros no vamos a poner esos grandes escubos, porque yo creo que es mala imagen turística. Lo que es buena imagen turística es resolucionar de una vez por todas esos males olores que siguen estando a la entrada del municipio de Mogán. Eso es imagen turística, igual que los aviones de Vinter. Muy bien. Nueva Canaria. Sí, sobre el tiempo que usted lo aprovecha en esa serie de puntos, que sin menospreciarlo, por supuesto, el expediente de los consejos escolares es una hoja y tres líneas, y los otros expedientes económicos son muchísimo más folios, por lo tanto necesitamos más tiempo para exponer. Decirle que nos parece muy loable esta solicitud del concejal de turismo, aunque nos sorprende que dicha moción no la haga el propio deal de turismo y que no esté presente en la sala. Estamos de acuerdo en que Mogán es uno de los destinos preferidos de los visitantes que llegan a nuestra isla diariamente a través de la compañía Vinter. Y de hecho, de aquí, ya que es un órgano oficial y público, animamos a todas las personas que nos puedan estar viendo a que continúen viniendo y disfrutando del municipio de Mogán. Pero también entendemos que la compañía privada Vinter no procederá al bautizo de una de sus aeronaves de forma gratuita. Así que, ya hemos en falta el coste de esta acción. Y si fuera así, el informe de intervención. Traen aquí, que quieren poner el nombre a una aeronave con la nomenclatura de Mogán Calido Paraíso, pero ¿cuánto va a costar eso? ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Han preguntado a la empresa qué avión? Aunque ponen aquí el modelo del avión, ¿tienen acuerdo con la empresa de qué va a ser en uno de esos aviones? Y también echamos en falta conocer qué líneas serán las que cubra esa aeronave en cuestión y la repercusión en promoción y publicidad que puede llegar a realizarse poniendo el nombre de Mogán en un avión de Vinter. Y ya le adelanto que no soy accionista de Vinter. Nos parece muy loable la acción, como le digo anteriormente, pero si necesitamos datos, no solo los turistas que llegan a Gran Canaria, sino saber las líneas que va a realizar ese avión y cuántas personas tienen, ellos tienen estudios estadísticos, de cuántas personas ven ese nombre a lo largo del día y del año. Y también de qué países son los visitantes que nos van a venir a Gran Canaria en las líneas que produzcan. Muchísimas gracias. A ver, don Artemi, Nueva Canaria. Esto no va a suponer un coste. Si ustedes leen bien la moción, que al parecer debe ser que no se la han leído bien, dice como único, instar, instar a la compañía Vinter Canarias a bautizar a una de nuestras aeronaves con el nombre Mogán Cálido Paraíso, instar. Nosotros listamos a Vinter y después Vinter decidirá. Creo que no se la han leído bien. O el concepto de instar no lo tienen claro. Segundo, no va a venir ningún coste para Mogán, porque es una moción voluntaria ante esa empresa que va a poner nuevas aerolíneas en el mercado. Y por último, Nueva Canaria, decirle que yo soy la concejal de turismo. De acuerdo, debe ser que todavía no lo tiene claro. Seguimos. Don Artemi. Espera un momentito, don Artemi, por favor. Vamos. Antes redujo mi intervención porque creí entender, y otra vez, en este caso, no todo es negativo, a favor, que eran dos minutos entre los dos, pero creo que son dos minutos por portavoz, por lo tanto ahora me correspondería un minuto. Decir, imagen turística es poner el nombre de Mogán Cálido Paraíso a los aviones, pero también es, como dije antes, estar presente en las principales, en todas las principales citas en las que se promociona el destino. También es imagen turística el minar los olores de la entrada de playa de Mogán. También es imagen turística y calidad del destino incrementar los museos y abrir los museos que se han prometido para Mogán, como el del Molino Quemado o el Museo de la Pesca. Es imagen turística también promocionar el campeonato de pesca de altura de los puertos de nuestro municipio. En definitiva, imagen turística es todo y muchas veces echamos en falta que apoyen tanto una opción como la otra. Y en relación al coste, usted dice que nosotros no nos lo hemos leído. ¿Ustedes han preguntado a Vinter si eso tiene coste? ¿Se le acabó su turno? ¿No a Canarias? Ya le digo yo que Vinter no es una ONG y que no se lo va a hacer gratis, al igual que no se lo he dicho gratis a nadie. Porque creo que fue en el 10… antes del… bueno, no recuerdo el año, pero se puso el nombre de Maspalomas Costa Canaria cuando cumplió un 50 aniversario y le puedo asegurar que no fue gratis la acción. No, no sabemos quién es el concejal de turismo porque no sé si cambiaran este mandato, pero en el anterior la verdad es que se lo iban pasando como si fuera una pelota, la concejalía de turismo, y la verdad es que da mucha vergüenza. Turismo, como dice el concejal, también son los malos olores, también son las banderas azules del municipio, que no tenemos ninguna, en las playas. Y esto, como vuelvo a repetir y a reformular, no va a ser un coste gratuito. Necesitamos saber qué coste va a ser. Creemos que es una buena opción, pero hay que traer un expediente completo para saber cuánto nos va a costar al municipio de Mogán. Y ya que pedimos por pedir, pues porque no le pedimos a la NASA que ponga nuestro nombre Mogán Colegio de Paraíso en una de las aeronaves también, o se lo pedimos a Vinter, a Europa… Se le ha acabado su turno. Bueno, decir, entre los 30 segundos nuestros, decir que esto es una intención por parte del municipio de Mogán de solicitarle a Vinter Canarias la colocación de Mogán Cálido Paraíso. Está de acuerdo cuando llegue al Consejo de Administración de Vinter, entiendo que habrán más peticiones. Esta alcaldesa habló con el presidente de Vinter cuando se le propuso llevar a cabo esta moción. Él la vio bien, pero también se barajan varios nombres. No perdemos nada por optar a elevar este acuerdo a Vinter y que, bueno, al final que ellos decida. Por tanto, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Y una aclaratoria, porque han mezclado los malos olores con todo esto. Que sepan que el Ayuntamiento de Mogán ha suscrito un convenio con el Consejo Insular de Agua, que el Consejo Insular de Agua es Cabildo, gobernado por el PSOE y Nueva Canaria. Y precisamente ambas administraciones estamos trabajando precisamente para pariar los malos olores. Que me lo digan ustedes, que han sido cargo de confianza y director general del Cabildo de Gran Canaria, pues tiene mucho que decir. Vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. Moción presentada por don Julián Artemis Artiles, concejal del PSOE y portavoz del Grupo Mixto, para denominar la Plaza Nueva de Mordor Grande como Plaza Manolito Sánchez. Le cedemos nuestro tiempo de intervención al compañero Artemi. De todas maneras, compañero Artemi, decirle que la lectura tiene tres minutos, ¿vale? El primer turno dos y el segundo uno. Por lo tanto, yo creo que es suficiente el turno que tiene para la moción, independientemente de que le va a sobrar tiempo. Vamos allá. Muchas gracias por el tiempo, señora presidenta. Sí, como bien dice, presentamos desde el PSOE de Mogán una moción para denominar a la Plaza Nueva de Mordor Grande como Plaza Manolito Sánchez. Procedo a la exposición de motivos. Recientemente, desde el Ayuntamiento de Mogán se han invertido 664.000 euros, de los cuales un 67% ha sido financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, para acondicionar la plaza pública en el barrio de Mordor Grande. Se trata de un espacio para el disfrute de todos los vecinos del barrio, con más de 900 metros cuadrados y que dispone de un escenario para celebración de eventos, pérgolas que aportan sombra, aseos y que mantiene el parque infantil que ya había en la zona, reciclando parte del mobiliario existente, por supuesto. Otra característica de la actuación es que ha sido respetuosa con la vegetación preexistente. Desde el PSOE de Mogán queremos dar la importancia que merece a un símbolo que representa al barrio de Mordor Grande. Mejor dicho, a dos símbolos, porque son dos las estampas que llevan acompañando a los vecinos y vecinas de la zona muchos años. 90 vueltas al sol, según algunos, aunque otros afirman que es más de un siglo el tiempo que llevan sus copas, ramas y raíces en esa zona. Como se ha podido vaticinar, por lo dicho en el párrafo anterior, se trata de los dos laureles de India que coronan el barrio y que han sido testigos de gran parte de los cambios que ha experimentado Mordor Grande. Para algunos han sido el parque infantil en los 70, 80 y 90. También fue el terreno de juego de otros muchos jugando al fútbol a su alrededor o trepando a sus troncos. En definitiva, parte reconocible de la infancia y vida de todos aquellos que disfrutaron de su sombra. Desde el PSOE de Mogán consideramos que es justo hacer un reconocimiento a la persona responsable, a quien se encargó de traer estos dos laureles de India, plantarlos y cuidarlos para que hayan podido ser el pulmón verde que hoy tenemos. Consideramos que este espacio debe llevar el nombre de Plaza Manolito Sánchez por su labor desinteresada a la hora de plantar estos dos iconos del barrio. Los socialistas de Mogán, dando cumplimiento de la palabra dada por los puestos en el cuerpo de esta moción, proponemos al Pleno que adopte los siguientes acuerdos. Único, se realicen desde la Corporación Municipal las oportunas diligencias acorde a la legislación correspondiente para denominar a la nueva plaza habilitada en el barrio de Motor Grande como Plaza Manolito Sánchez. Esta es la moción. Paso ahora a hacer la defensa de la misma. Espera un momentito, don Artemi, que sepa 2.47 segundos y la sesión de Nueva Canaria a usted sería en el primer turno, no en la lectura de la moción, para que quede claro en un principio. Vale. Venga, vamos. Sí, pero entonces serían cuatro minutos lo que tengo ahora. Gracias por la aclaración. La aplicación de la moción. Desde el PSOE de Mogán consideramos que reverdecer Gran Canaria, y somos conscientes de que reverdecer Gran Canaria fue el eslogan de campaña y uno de los objetivos fundamentales del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria en la década de los 80. La realidad de la lucha contra el cambio climático, tan impalestra en los tiempos actuales, vienen a reforzar la idea de la necesidad de dotar de pulmones verdes a nuestros barrios, pueblos y ciudades. Y para conseguirlo, hacen falta fundamentalmente dos cosas. Don Francisco Manuel Sánchez Sosa, nació en San Mateo un 18 de noviembre del año 1905. Casado con Doña Justa Rodríguez Marrero, tuvo seis hijos, Bonifacia, Francisco, Javier, Antonio, Dolores y José Sánchez Rodríguez. Hace aproximadamente un siglo, llegó a Puerto Rico a abrir el pozo de motor grande, donde trabajó compaginando con las tareas en el pozo de motor chico. Fue uno de los artífices de que el agua llegara a un barrio como el de motor grande. En aquel entonces, sin agua, prácticamente no se existía, por lo que podemos catalogar a Manuel como uno de los impulsores del desarrollo del barrio. Nos cuenta uno de sus hijos que fue por aquellos tiempos en que se consiguió alcanzar el agua, cuando su padre plantó varios gajos de laureles de India que trajo, según él, desde la finca en la que también trabajaba, que era la del señor Don Paco Navarro, en La Verga. De ellos, dos agarraron con fuerza y son los majetuosos árboles que aún a día de hoy engalanan la plaza nueva de motor grande. Otra de las hazañas que, por testimonio de su hijo, realizó Don Manuel fue la de colaborar activamente en la construcción de una pequeña ermita que estaba situada en el entorno de la playa de Puerto Rico, para el uso y disfrute de la comunidad. Por desgracia, el boom turístico terminó derribando aquella construcción. Manolito Sánchez vivió en una pequeña construcción en la que él mismo levantó, que está en el barrio de Motor Grande y que es a donde a día de hoy se encuentra el bar del barrio. Yo creo que todos sabemos qué ubicación igual fue la casa de Manolito. Por su arraigo con el barrio de Motor Grande, por los trabajos que realizó en beneficio de la comunidad y por los motivos indicados en esta intervención, así como lo explicado en la moción presentada, es por lo que reiteramos la propuesta del PSOE de Mogán de dar el nombre siguiendo los trámites establecidos al asunto de este vecino de Manolito Sánchez a la Plaza Nueva de Motor Grande. Muy bien. Decirle, tenemos que llegar a un acuerdo aquí, compañero Artemi, porque cuando, por ejemplo, en la anterior legislatura el Partido Popular, recuerde, trajo una moción de Chanito para poner al Centro Sociocultural de Playa Mogán ese nombre, siempre dijimos que tiene que venir avalado por la asociación de vecinos allí donde exista. Le digo esto porque justamente cuando el 18 de marzo inauguramos la Plaza de Motor Grande, que estaban allí todos los vecinos, esta alcaldesa se dirigió a los vecinos y le decimos oye, hay que poner el nombre a esta plaza. Entonces, busquen el nombre y ya no lo hacen saber. El otro día, cuando presentaste la moción, llamé precisamente al presidente y me dice mira, una junta que nos reunimos en abril, ya se tomó la decisión de poner el nombre a la plaza. Y el nombre propuesto a la plaza es el laurel. Si bien es cierto que en aquella inauguración el compañero Carlos, el presidente, decía que esos tres árboles que habían, que ahora solo quedan dos de los laureles, sí querían colocar una placa a nombre precisamente del que usted quiere poner la moción, en reconocimiento a que plantaron en ese señor, Francisco, los tres laureles de los cuales quedando. Entonces, claro, el tema es que la Junta Directiva en el mes de abril tomó ya la decisión, en acuerdo a esa inauguración que mantuvimos el 18 de marzo de esa plaza, colocando también lo que es la placa a los laureles con su nombre. Pero ellos quieren que la plaza se llame el laurel. Entonces, nosotros queremos aprobar la moción, pero también hay que hacerle mención a… Es decir, Francisco va a estar, pero va a estar en relación a la placa que la propia asociación le quiere colocar, junto con el ayuntamiento, al reconocimiento de la plantación de los laureles. Pero la plaza, la asociación, la quiere llamar el laurel. Y nosotros, supuestamente, tenemos que admitir lo que la Junta y la asociación, como así nos comprometimos el 18 de… Además, que todos los vecinos que nos acompañaron a la inauguración, así se dijo, que iban a ser ellos los responsables de nombrar, de hacernos llegar el nombre de lo que es la plaza. Entonces, las circunstancias es… Francisco va a estar, pero con una placa en reconocimiento a la plantación de los dos laureles que hay ahí. Y la asociación de vecinos, como no puede ser de otra manera, tenemos que aceptar su petición. Entonces, lo que usted me diga. Porque si no, vamos a tener que votar en contra. Y no me gustaría. Diga. Sí, en relación a lo que propone, señora alcaldesa, yo creo que justamente la redacción del acuerdo está pensado en ese sentido, porque somos conscientes de la importancia de la participación ciudadana. Como si nos hubieran invitado a la inauguración de la plaza, hubiéramos sabido de lo que se había hablado en ese momento. Pero como no tuvieron la deferencia… En definitiva, que lo que recoge, cuando ponemos desde el PSOE de Mogán que se realicen desde la corporación municipal las oportunas deligencias, acorde a la legislación correspondiente, para denominar a la nueva plaza, entendemos necesario y primordial el acuerdo de los vecinos de la zona y la participación ciudadana. Estaba acorde dentro de este acuerdo. No vamos a criticar si lo votan a favor, si al final la decisión que consideramos que debe ser de la asociación de vecinos, por supuesto, es la de solo ponerle la placa, que estaba también en el cuerpo de la moción y no el nombre, pero que sean los vecinos. Bueno, aprobando esta moción tal cual llega, no exime del paso que considero que es necesario de consulta a los vecinos y serán ellos los que definitivamente tomen la decisión. Pero después que no se tergiverse, ¿vale? Por parte de nadie o de los que estamos sentados aquí. Que aquí hay algunos que tergiversan la información y les encanta. Desde el PSOE de Mogán nos comprometemos, señora alcaldesa, a respetar la decisión que definitivamente, una vez trasladada esta moción, tome la asociación de vecinos del barrio. Vale, pues entonces lo aprobamos así. Ya la asociación de vecinos nos hará llegar de forma oficial ese acuerdo que tuvo con la Junta Directiva celebrada en abril de este año, donde la plaza se llamará el laurel y también, como ellos también indicaron, van a colocar una placa en reconocimiento a Francisco en la plantación de esos tres laureles de los cuales quedando. Vamos a someter... Lo único, señora alcaldesa, si me lo permite, es una transaccional, acuerdo segundo de la moción, dar traslado a la asociación de vecinos del barrio de la moción para que ellos ratifiquen o adopten el acuerdo que consideren. Dar traslado de esta moción a la asociación de vecinos del barrio para que ellos la ratifiquen íntegramente o determinen cuál debe ser el nombre del barrio, si les parece bien. Ellos ya tienen su moción, la han estudiado, se las hice llegar yo. Por eso es la explicación que les acabo de dar. Ellos ya tienen conocimiento de su moción y fueron ellos los que me dieron la explicación de lo sucedido de la inauguración. Entonces, no hay ningún problema en... Ellos que ya la tienen, ya tienen trasladada la moción. Entonces, únicamente, lo dicho, si está de acuerdo. Cuando lleguen de forma oficial por parte de la Junta Directiva, el acuerdo que se asumió por parte de ellos en abril, de poner el parque, el laurel y también la placa de reconocimiento a don Francisco por la plantación de la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. He quedado claro en el debate, pero incluir esa transaccional es lo único. Listo. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. ¿A favor de la transaccional? Entiendo. Sí, sí. ¿Y del asunto? Venga. Parte del control y fiscalización, dar cuenta... Votos a favor del asunto. Ay, perdón, vamos a votar. Venga. Votos a favor. En contra. Abstención. Votos a favor. Ya le votamos. Es por unanimidad. Parte del... Sí. Parte del control y fiscalización, dar cuenta de las actas de Junta de Gobierno local, de sesiones del mes de mayo, día 16, 23 y 25 extraordinaria, 25 extraordinaria y urgente, y 31 del mes de junio, 6, 14, 27. Así como los decretos dictados, número 2720 al 3684 del 22 de mayo, al 4 de julio del 2023. Asunto urgente. Leo la propuesta de resolución. Primero, declarar formalmente producida la subsanación de los vicios de anulabilidad expuestos en el informe del interventor municipal, emitido con fecha 4 de julio, de 2023, y en su virtud, convalidar en los términos derivados de los artículos 52 y concordantes de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los acuerdos número 3 y número 9 del Pleno Municipal Extraordinario y Urgente, celebrado el día 23 de junio de 2023, por los que se establece el régimen de retribuciones de los miembros corporativos y se fija el número, características y condiciones del personal eventual respectivamente, los cuales habrán de operar sus efectos propios desde la presente convalidación. Segundo, notificar el acuerdo de convalidación del acto administrativo a los interesados y publicar en el boletín oficial de las páginas. Sí, disculpe. Hemos presentado un documento por el que recusamos al Grupo de Gobierno en la tramitación de este asunto. ¿Se puede hacer llegar el secretario? Gracias, señor presidente. Artículo 23.2a. Y entendemos que, derivado de la aplicación del artículo 74 de la Ley 39 de 2015, hay que paralizar la tramitación de este expediente hasta que se resuelva la recusación. En caso de no hacerlo, bueno, pues nos encontraremos en una situación de nulidad. Bueno, esto es para que ustedes vean la buena fe de Nueva Canaria, a la cual nos va a acostumbrar en esta corporación. Esto es resultado de aplicar el reglamento a rajatabla, no es otra cosa. Como tiene que ser. ¿No? Como tiene que ser. ¿Aplique el artículo de reglamento que nos permite ampliar los tiempos? Por supuesto. No. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Aplicarlo para todos. Usted mismo. Pero la mala fe que ustedes siempre despliegan como Nueva Canaria. No hay mala fe. Es la aplicación de la ley. Si se fijan, la mala fe no se presentó en el otro pleno. La mala fe porque lo presenta un día antes. Es una mala fe. ¿Sabes? Yo trabajo también y lo hago cuando tengo tiempo. Lo que vamos a hacer es continuamos con el siguiente punto, que es rugos y preguntas. Hacemos un receso. El secretario se lee el punto y volvemos otra vez al salón de pleno. ¿El maestro puede hacer un receso, informar y responder? Exacto. Hacemos un receso. El señor secretario informa y volvemos a pleno. Entonces, seguimos con los ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas. Artículo 170. Se lo digo por Nueva Canaria. Ya el señor Artemi, en base a la anterior relatura, sabe lo que hay. Donde tenemos cada grupo dispondrá de un turno de dos minutos para exponer las cinco iniciativas. Es decir, la lectura de lo que quiera. Entonces, don Artemi. Desde el PSOE de Mogán consideramos que la adopción de todo el entramado de normas que regula la realidad urbanística del municipio es fundamental. Su adaptación a la realidad actual. Los socialistas hemos exigido que se realice una planificación de las necesidades para tener clara la hoja de ruta en este sentido. Por ello, pedimos que en este salón de pleno procedan a lo siguiente. ¿Podrían enumerar e indicar en qué estado de tramitación se encuentran las diferentes modificaciones de las herramientas de ordenación urbanística municipales que están en trámite? Plan general, modificación menor de normas subsidarias, etc. Iniciativa 2 pregunta, llega el verano y como ya planteamos en la moción que se debatió antes desde el PSOE de Mogán, consideramos que la promoción turística y la buena imagen del destino es fundamental. Mala imagen es que nuestras playas se encuentren cerradas y abandonadas edificaciones cuyo objetivo es mejorar la calidad de nuestra oferta de restauración y alojativa. Por ello, preguntamos, ¿cuándo se pondrán en funcionamiento los módulos de restauración situados en las playas del Perchel y de Tauro? Muchas gracias. Nueva Canaria. El grupo de gobierno se ha esperado unos días después de la celebración de las anteriores pasadas elecciones municipales a convocar a una treintena de trabajadores para informarles de que a partir del 1 de julio no se les iba a retribuir el complemento específico que de forma unilateral se les había otorgado por el mismo grupo de gobierno. Estos complementos fueron anulados por un juzgado por denuncia dirigida a los presupuestos generales del 22 y 23. Además, la sentencia de los presupuestos del 22 en el auto del magistrado le indica al grupo de gobierno que debe poner en marcha una RPT para de esa forma designar las funciones y retribuciones específicas que sean necesarias. Algunos afectados, como son los trabajadores del Departamento de Cultura, han optado por limitarse a cumplir el convenio colectivo vigente en el Ayuntamiento de Mogán al respecto de horario y días laborales, por lo que supondrá un coste añadido a la SARCA la contratación de empresas de servicios para realizar el trabajo que estos empleados realizaban durante las noches y fines de semana. Ahora que esta treintena de trabajadores se les ha quitado desde el pasado día 1 de julio el complemento específico porque ustedes lo aprobaron de forma negligente, ¿se va a proceder de la misma forma el grupo de gobierno con los empleados públicos que también tienen asignados unos complementos específicos denunciados por función pública que también fueron otorgados de forma unilateral, sin negociación y con sentencias firmes de nulidad de los mismos? La segunda pregunta es, la obra de musealización y reforma del entorno del molino quemado de Mogán comenzó en 2018 con financiación del gobierno de Canarias, pero dicha obra fue paralizada debido a errores en el proyecto. Posteriormente, la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria se hizo cargo del proyecto y, tras corregir importantes errores y adecuar el proyecto al entorno, donde se encuentra, financió la obra de reforma por 381.079,21 euros, que significa el 100% de la financiación realizada por el Cabildo. Dilla obra se licitó en junio del 22 a la empresa Obras y Servicios del Nogal, con un periodo de ejecución de siete meses, teniendo en conocimiento, según el expediente aportado por la Administración, de la firma del acta de recepción el pasado 16 de este año 2023. Los dos minutos se le ha terminado. Vamos a… No. Ya lo sabe el reglamento a rajatabla. Venga, vamos a contestar a las iniciativas. En relación a don Artemis, la primera, pues mire, el órgano ambiental que ahora se acaba de constituir nuevamente, porque hay que constituirlo siendo un nuevo grupo de gobierno, se va a llevar a lo largo de este mes la Mogán y la Vistilla. Pino Seco estamos esperando al informe de costa, que ya es positivo, pero no lo han enviado. Y en referencia al plan general, pues lo tenemos que licitar nuevamente, los trámites que nos restan, como es la adaptación al plan insular, entre otros, para continuar el trabajo. En referencia a su segunda pregunta, que dice los módulos de restauración situados en la playa El Perchel y de Tauro, la playa El Perchel ya está adjudicado, parece ser que se va a abrir después de las fiestas del Carmen, y de Tauro no me consta que no haya ningún módulo de restauración. En Tauro no. En Playa del Cura sí, en Tauro no. En referencia a los complementos específicos, pues seguimos el trámite, de hecho, en la modificación presupuestaria que acabamos de aprobar, entre ellos va una partida precisamente para licitar y llevar a cabo ese catálogo de puestos de trabajo, precisamente para evitar que la justicia no siga tumbando esta parte de los complementos específicos, ¿de acuerdo? Y también decirles que, precisamente, aquellos, afortunadamente, que ya no están como sindicalistas, de la mano de ustedes, precisamente, que van, que son los que iban al juzgado, precisamente a que el juzgado tumbara los complementos específicos de estos trabajadores, pero no, precisamente, de sus compañeros de la policía, porque, precisamente, uno de ellos es policía local. A ver cómo, eso se lo explicamos al resto de los compañeros de la reunión que mantuvimos aquí, que cómo es posible que esa persona funcionaria de la policía local tumbara los complementos específicos o se fijara solo en los complementos específicos del resto de los trabajadores del ayuntamiento, pero no de la policía local, porque es que, si no, le tumbaría su complemento específico. Eso es injusto. Injusto. ¿Entiendes? Y ese es de su ala, precisamente. En referencia… ¿La respuesta a la pregunta? Te la acabo de decir. Otra cosa es que te guste o no lo que te respondo, pero esa es la respuesta a la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, seguiremos trabajando, como lo he dicho anteriormente, y lo vuelvo a reiterar en la respuesta, acaba de ir una modificación presupuestaria donde se va a contratar y consignar fondos, precisamente, para licitar lo que es la RPT, para que, precisamente, ese compañero no vuelva a tumbar los complementos específicos en la justicia a los compañeros que, precisamente, en un trabajo muy bien realizado por parte de todos ellos, afortunadamente. En referencia a lo de la musealización, realmente no nos han dicho la pregunta, porque no les da tiempo, pero si quieres contestar. Nada, independientemente de entrar en el detalle de la exposición, que tiene errores intencionados, manifestar que se están redactando los pliegos para la gestión indirecta del servicio mediante una concesión, como está ahora mismo el yacimiento arqueológico de la Cañada de los Gatos. Vamos a hacer un receso para que el compañero secretario informe, pero decir, déjamelo, por favor, señor secretario, que el documento presentado por Nueva Canaria fue puesto en sede electrónica a las 12 y 17 de la noche. 12 y 17 de la noche. Si eso no es mala fe, que me lo cuente. Vamos a hacer un receso hasta que informe. ¿Puedo explicarle por qué está esa hora? No, no, muchas gracias. Como ha dicho que se lo cuente, si es mala fe se lo cuente, quiere que se lo cuente. Después en el debate lo dice. Vamos a hacer este receso para el compañero secretario, lo lea y lo informa. No, el tiempo que usted establezca, tómese el tiempo que usted establezca. El resto de los concejales se quedan por aquí haciendo las funciones del día a día. Muchas gracias. 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 Bueno, retomamos el pleno. Vamos a dar cuenta del decreto 2023 barra 3.793. Señor secretario. Sí, se acaba de dictar el decreto 2023 barra 3.793, dictado por la alcaldesa, que resuelve, primero, desestimar por las razones expuestas en el informe de secretaría la recusación planteada por don Juan Manuel Gabella González y don José Javier Romero Alonso, en representación del partido Nueva Canarias Bloque Canarista, respecto de los concejales del grupo Juntos por Mogán, que han de votar la propuesta de acuerdo de aprobación de sus retribuciones en el pleno municipal. Segundo, notificar la presente resolución a los miembros de la corporación recusados y a cuantos aparecen como interesados en el expediente. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Como asunto de urgencia a incorporar en este momento, señor secretario. SEÑOR PRESIDENTA. Hay una propuesta por urgencia que dice así. Primero, desestimar por las razones expuestas en el informe de secretaría la recusación planteada por don Juan Manuel Gabella González y don José Javier Romero Alonso, en representación del partido Nueva Canarias Bloque Canarista, respecto de la alcaldesa presidenta, doña Onalia Bueno García, que ha de votar la propuesta de acuerdo de aprobación de las retribuciones de los miembros corporativos en el pleno municipal. Segundo, notificar la presente resolución a los miembros de la corporación recusados y a cuantos aparecen como interesados en el expediente. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, Artemi. SEÑOR PRESIDENTA. Sí. Si pudieran explicaros un poco qué es lo que han presentado, porque acaban de dar cuenta de un decreto que, por lo menos los concejales de la oposición, no lo tenemos comunicado. A no ser que haya… SEÑOR PRESIDENTA. Perfecto. Señor secretario, diga en qué consiste el recurso de Nueva Canaria. SEÑOR PRESIDENTA. Sí. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, por eso, sí. SEÑOR PRESIDENTA. Decía eso. Primero, el recurso que se ha dado cuenta, no tenemos comunicación ni tampoco este asunto de urgencia que se va a tratar ahora, tampoco se nos ha hecho llegar. Por lo menos que nos expliquen de qué va, por deferencia. SEÑORA PRESIDENTA. ¿De eso se trata, señor Artemi? ¿Del señor secretario? SEÑOR SECRETARIO. A ver, me parece de coña, con perdón, que estén preguntando de qué va este asunto. Cuando dijimos que hacíamos un receso en el pleno para responder el asunto de la recusación, estamos respondiendo el asunto de la recusación y ahora estén preguntando de qué va este asunto. Se está respondiendo el asunto de la recusación. Es una cuestión incidental que suspende el procedimiento, como saben ustedes muy bien, y que hasta que no se resuelva no se puede continuar con el procedimiento. El procedimiento simplemente era una propuesta de resolución, era lo único que faltaba. Ya lo saben, porque eso sí tienen el expediente con antelación, que es la urgencia de la que íbamos a tratar, que se trataba de subsanar y convalidar un acuerdo plenario anterior. Se interpone esta cuestión incidental y se está respondiendo. Dijimos que el receso se hacía exclusivamente para responder a esto, y es lo que estamos diciendo. En el decreto, que además es que los acabo de leer, acabo de leer el decreto y acabo de leer la propuesta, y más claro no puede ser. Se desestima la recusación y, por lo tanto, se puede continuar con el procedimiento. El decreto está aquí. Si quieren, bueno, luego se les da una copia y la propuesta está por urgencia. Ahora mismo lo único que se trata es de ver si se va a ver el asunto por urgencia o no. Se vota la urgencia y, si se ve la urgencia, se vota el asunto. No veo yo que sea tan complicado. Sí, con todo el cariño y sin ganas de crispar más, yo simplemente lo hago por responsabilidad, porque vamos a tratar un asunto de urgencia del que yo no tengo ninguna copia, que voy a tener que votar. Sé de lo que se está resolviendo, porque lo vimos todos en el pleno, pero lo que no sé es, se habla aquí de un informe de secretaría, que a mí por lo menos no se me ha entregado, no he tenido copia de él. A ver qué es lo que dice y que eso pudiera ser el de acción de cuentas, pues ahí hay un poco más potestad del grupo de gobierno, pero el asunto de urgencia como tal, que es que vamos a tratar ahora, que no estaba en el orden del día, por lo menos ver cuál es la composición del expediente, que no es resolverse, es un asunto de urgencia que no estaba en el orden del día. Simplemente decía eso, por lo menos entregárnoslo para tener conocimiento. ¿O hacer una lectura íntegra del expediente o una de las cosas? Ya el secretario le ha dicho, señor Artemis. Nueva Canaria. Sí, yo con todo el respeto al secretario, yo creo que la alcaldesa debería llamarle un poco al orden o al decoro al secretario, porque de coña no, de coña no. No, no, de coña no. Mire, es portavoz de Nueva Canaria. Usted a mí no me tiene que decir lo que tengo que decirle al secretario. No, no, sin advertirme que me la quita. Yo estoy no la interrumpiendo. Me está interrumpiendo. Artículo 118b, segunda llamada al orden. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera? La del punto… Expediente 7201 barra 2023. Le llame al orden. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Síñate a lo que tenga que ceñirse. Yo soy la presidenta. ¿De acuerdo? Y si no le gusta, es su problema. Pero yo soy la presidenta. ¿De acuerdo? Continúe. A mí no me molesta que usted sea la presidenta. Lo que me molesta es la forma en la que el secretario se ha dirigido a este pleno. Continúe la justificación. Creo que hay que mandar… Sí, sí, sí. De coña fuera, cuando se ha tomado unas copas y lo dice. Pero aquí no. Aquí estamos hablando de… Síñase a la urgencia. Si quiere justificarla o no. Claro, claro. Lo estoy justificando. No, lo estás justificando. Síñase. Sí, por las cosas que a usted no le gustan. Síñase a la urgencia. Entendemos que este asunto no es urgente, porque los plazos que establece la ley para resolver esto es de un día, una vez que se presente la recusación. Es lo que establece la ley. Yo sé que acabo de contar un chiste muy gracioso, que ustedes se ríen solos. La realidad es que en este pleno hemos oído también que las cosas se traen así porque siempre se han hecho así. Lo escuchamos en el pleno anterior y dije que es un criterio jurídico de una contundencia aplastante. Tan objetivo y tan bueno es ese criterio que hoy van a traer nuevamente ese punto con los informes que dijimos que faltaban. No está justificada la urgencia desde nuestro punto de vista. Por todo esto, la ley marca los plazos que deben aplicarse para resolver este tipo de expedientes. Y nada, me reitero lo mismo. No está justificada la urgencia. Debe estudiar un poquito más. Vamos a ver. Usted presenta este recurso a las 12 de la noche, 17 minutos. La ley nos ampara precisamente para, en este mismo momento, resolver. No tenemos que esperar un día más. Esa es su interpretación. Mucho talento está perdiendo el cabildo de Gran Canaria con usted y Gran Canaria. Así que esa es la justificación de la urgencia y vamos a someter a votación. Votos a favor de la urgencia. En contra. Muy bien. Continuamos. Señor secretario. Dice el informe de propuesta. Voy a hacer un resumen. Antecedentes de hecho. Primero, con fecha 7 de julio de 2023, se solicitó la recusación de todos los concejales del grupo, juntos por Mogán, de este municipio. Segundo, con la misma fecha, en escrito firmado por los concejales recusados presentes en el Pleno Municipal. Estos negaron sus respectivas causas de recusación, en los términos que ahí constan. Fundamentos de derecho. Primero, la legislación aplicable. Artículo 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 23 y 24 de la Ley 40-2015, artículo 34 del Reglamento Orgánico Municipal y artículo 183 del ROF. Segundo, del examen del expediente ha de entenderse que no se puede apreciar la concurrencia de dicha causa, como así se reflejan distintas sentencias y alguna resolución de tribunales administrativos, que se han decantado en el sentido de que los miembros de la corporación que ocupan los cargos afectados pueden participar en la deliberación y votación del asunto, como las que a continuación se citan. Voy a citar algunas. Sentencia número 429, barra 1998, de 12 de mayo del 98, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sala de lo contencioso, recaída en el recurso 2211, barra 1995. En el fundamento jurídico quinto dice «Por ello hemos de concluir, al analizar la literalidad de los preceptos comentados y la doctrina del Tribunal Supremo, que la prohibición de intervención se refiere a asuntos estrictamente privados, no a los públicos e institucionales en los que de alguna manera se ve afectada la esfera privada. En consecuencia, el concejal podía intervenir en la votación en que se acordaba su dedicación exclusiva al no concurrir la causa de abstención prevista en la ley de procedimiento administrativo, toda vez que la misma solamente concurre cuando el asunto es exclusivamente privado, pero no cuando es eminentemente público o institucional, como lo es el desarrollo de funciones públicas desarrolladas por un concejal, por más que las mismas, en su más completa dimensión pública afecten a la vida diaria del mismo». Otra sentencia, número 1106-2003, de 13 de noviembre de 2003, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaída en el recurso 672, barra 1999. Como ha declarado la jurisprudencia, el deber de abstención no se extiende a este tipo de cuestión institucional y pública, aun cuando tenga un reflejo en el ámbito personal. Otra sentencia, 177-2009, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, resume la distinción que a estos efectos efectúa el Tribunal Supremo en orden al interés personal vetado por el artículo 76 de la Ley 7, barra 1985, y que, concretamente, aplica la participación en la aprobación del régimen de dedicación exclusiva en cuanto cuestión institucional y pública. La dedicación exclusiva del concejal de que se trata no es incompatible con la defensa de los intereses del municipio, estando únicamente prohibida la intervención cuando se trate de asuntos estrictamente privados, pero no los públicos e institucionales en los que, de alguna manera, se ve afectada de la esfera privada. La sentencia, 788, barra 2010, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dice «En el presente caso no puede estimarse de aplicación en la medida en que ser el destinatario de la retribución que se discute no inhabilita a un miembro de la corporación para intervenir en su fijación. No es este el interés particular al que se refiere la norma de incompatibilidad que trata de evitar la confusión entre los intereses públicos y los privados en una misma persona». Resolución 822, barra 2013, del Tribunal Administrativo de Navarra. Otra sentencia, 778, barra 2014, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de Valladolid, dice «Llevar al extremo querido por el actor el régimen de abstención, exaspera indebidamente el juego interno de mayorías y minorías, hace inestable el sistema corporativo y crea mayorías ficticias sin respaldo fáctico ni razón de ser». Sentencia 347, 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dice «Más concretamente, en el punto 5 del orden del día, se vota el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados y no se planteó que los distintos beneficiados por la propuesta se tuviesen que abstener, como tampoco se abstuvieron, ni siquiera se planteó realmente, que todos los ediles se abstuvieran de votar las indemnizaciones por asistencias, pese a ser todos ellos beneficiarios de la medida». En resumen, vuelvo a leer la propuesta de resolución para que quede clara. Primero, desestimar, por las razones expuestas en el informe de secretaría, la recusación planteada por don Juan Manuel Gabella González y don José Javier Romero Alonso, en representación del partido Nueva Canarias-Bloque Canarista, respecto a la alcaldesa presidenta, doña Analia Bueno García, que ha de votar la propuesta de acuerdo de aprobación de las retribuciones de los miembros corporativos en el Pleno Municipal. Segundo, notificar la presente resolución a los miembros de la corporación recusados y a cuantos aparecen como interesados en el expediente. Don Arte. Sí, en relación al asunto, reiterar lo que dije anteriormente, no me parece justo la primera vez en los ocho años que estoy en esta corporación, que voy a votar un asunto sin tener el expediente delante y sin haber sido informado del expediente. Entiendo la urgencia, tienen que cobrar los sueldos. No comparto lo que se dijo anteriormente, de que yo era conocedor de esta recusación, nada más lejos de la realidad, ni siquiera otro de los asuntos que me gustaría que hubiera tenido para poder votar en congruencia, sería haber tenido el escrito de recusación, igual que la respuesta y lo aportado por todos los implicados. No obstante, con la lectura del secretario de la propuesta de resolución del informe y la justificación jurídica, en base a los cuales se toma la propuesta de acuerdo que se trae a este salón de pleno, desde el PSOE de Mogán no tenemos ningún inconveniente en dejar que siga este trámite, atendiendo a que es un criterio técnico, no seremos nosotros los que los critiquen ni lo pongan en duda, a pesar de que la experiencia de los últimos plenos pudiera dar alguna inquietud, entre otras, que se ha tenido que traer este asunto que después trataremos al pleno por la falta de un informe. Por lo dicho, mi sentido del voto desde el PSOE de Mogán será de abstención para no entorpecer el criterio que ha manifestado el secretario, pero reiterar lo manifestado. Es la primera vez que en estos otros ocho años de gobierno voy a dar el respaldo a un asunto sin tener el expediente delante. Muchas gracias, don Artemis, Nueva Canaria. ¿Han resuelto la recusación en relación a los concejales que no están en el pleno? Sí, la recusación se resolvió con respecto a todos los concejales, pero en la propia resolución dice que han de votar en el pleno. Entendemos que no se ha resuelto conforme a derecho, es decir, lo que han entrado es a cuestionar la procedencia o no de la presentación de la recusación como documento, como acto en sí, sin dar trámite a la recusación en sí. Es decir, no han resuelto la recusación conforme establecen la argumentación jurídica que expuse. Ustedes lo van a hacer y nosotros nos reservaremos el derecho a plantear, si entendemos conveniente, un recurso de nulidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ernesto. Buenos días, de nuevo estamos resolviendo, al fin y al cabo, para explicarle a los que nos estén viendo desde casa, pues el asunto, es decir, un asunto que íbamos a convalidar, que ya se había resuelto en este pleno, que eran las restribuciones que íbamos a cobrar los miembros de este gobierno y que ahora había que convalidar con un informe de la intervención y que traíamos por urgencia para que se quedase resuelto y que se había anunciado en las comisiones informativas previas a este pleno. ¿Qué ha pasado? Pues una recusación, un escrito, una artimaña de última hora, 12.17 de la noche, para venir a paralizar este procedimiento, con argumentos, pues mira, que pensando que a lo mejor habían descubierto la fórmula de la Coca-Cola, pues resulta que hay sentencias del año 98 donde ya hablan de esta resolución de este procedimiento, de este tipo de procedimientos. Somos personas públicas con un cargo público, no se diferencia, como ha dicho en la intervención el señor secretario, diversas sentencias que hay que separar lo que es lo público de los intereses privados y que en este caso, pues no da lugar que no podamos votar en este asunto. De hecho, lo votamos la semana pasada y también votó la oposición cuando hablábamos de las retribuciones por la asistencia a los distintos órganos públicos y no está mal. Es decir, si hubiese estado mal esto, también hubiese estado mal, pues que ellos pudiesen votar en el caso de las retribuciones que ellos mismos iban a percibir. Pues lo he dicho, en este caso, como no tiene sentido, pues vamos a votar a favor del asunto, evidentemente. Don Artemi. Vamos a Canarias. Usted define como artimaña las cosas que firmaba cuando no le perjudicaban a usted, no iba a contar a usted. Cuando usted no la firma, sí son artimaña. Entonces, hay un doble reserva a usted. Aquí no ha habido ninguna mala fe al presentarlo a las doce de la noche. Simplemente se ha dado trámite a lo que entendíamos que teníamos que hacer cuando se pudo hacer. Antes no. Podrán comprobar también que en el pleno pasado, cuando se trajo esto, nosotros no presentamos ningún tipo de recusación ni nada. No lo hicimos así. Todo tiene consecuencias en los actos y en las decisiones que se adoptan aquí. Es decir, reglamento a rajatabla, pues, ley a rajatabla, a lo que entendemos nosotros que podemos hacer. Que ustedes optan por resolverlo de esa manera. Allá ustedes, aquí no hay artimaña. Es decir, cuando alguien trata de que la ley se aplique en su máxima expresión, no hay ninguna artimaña. Artimañas son las que hacen. Bueno, pues, este, ustedes también podríamos definirla como una artimaña. Se le acaba su turno, señor don Ernesto. Nada, ratificar lo dicho en la primera intervención. Esto, vuelvo a decir, es una artimaña, no tuvieron ningún problema cuando se votaban las retribuciones que iban a votar ellos por las asistencias, que no estaba mal, como tampoco está mal esto que estamos aprobando ahora. De hecho, esto es una convalidación de una votación que ya habíamos hecho en el pleno anterior. Total tranquilidad en este sentido. Y nada, vamos a cursar con este retraso, con esta dilación que vemos que va a ser, pues, la tónica de esta legislatura por parte de este grupo de Nueva Canarias, pero que no esperábamos otra cosa, pues, ya los conocíamos. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos con el último punto. Propuesta para convalidar los acuerdos número 3 y 9 del Pleno Municipal Extraordinario y Urgente, celebrado el día 23 de junio del 2023, por lo que se establece el régimen de retribuciones de los miembros corporativos y se fija el número, características y condiciones del personal eventual, respectivamente. Leo la propuesta de resolución. Primero, declarar formalmente producida la subsanación de los vicios de anulabilidad expuestos en el informe del Interventor Municipal, emitido con fecha 4 de julio de 2023, y en su virtud, convalidar en los términos derivados de los artículos 52 y concordantes de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, los acuerdos número 3 y número 9 del Pleno Municipal Extraordinario y Urgente, celebrado el día 23 de junio de 2023, por los que se establece el régimen de retribuciones de los miembros corporativos y se fija el número, características y condiciones del personal eventual, respectivamente, los cuales habrán de operar sus efectos propios desde la presente convalidación. Segundo, notificar el acuerdo de convalidación del acto administrativo a los interesados y publicar en el boletín oficial de Las Palmas. Muy bien, don Artemis. Ay, perdón, sí. Artemis, sí. Sí, en cuanto a la urgencia, el PSOE de Bogán vamos a votar en contra de la misma porque en el propio Pleno del día 23 ya advertíamos de la inexistencia de este documento, con lo cual, si se nos hubiera hecho caso, a este Pleno se podría haber dejado sobre la mesa en aquel momento y llegado a este Pleno en todos los trámites sin tener que usar esta herramienta de la urgencia. En cuanto al asunto, creo que seguimos con el debate del asunto, entiendo. Desde el PSOE de Bogán queremos manifestar… No, don Artemis, primero es la urgencia. ¿Ya terminó? Esa es la urgencia, sí. Venga, déjeme paso ahora a Nueva Canaria. Bueno, vamos a votar también en contra de la urgencia porque no es urgente. En el mismo sentido que ha expresado el concejal del PSOE de Nueva Canaria en el Pleno pasado, nosotros no solo advertimos de que faltaba un informe de la intervención en cada uno de los dos puntos que van a convalidar, sino que tampoco había una reserva de crédito. La justificación que se nos dio es que no dio tiempo, se les había pasado incluirlo en el expediente. Los expedientes son fundamentales porque expresan el acto jurídico, la emanación de la voluntad de este Pleno con responsabilidad de todos los que levantan la mano en un sentido o en otro. Desde Nueva Canaria los procedimientos son muy importantes porque dan garantía y seguridad jurídica a todos los acuerdos que se adoptan en este Pleno que tienen repercusión en los ciudadanos. Por lo tanto, no está justificada la urgencia porque le advertimos con tiempo en aquel Pleno, del 23 de junio, que los dos expedientes venían incompletos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, don Ernesto. SEÑORA PRESIDENTA. La urgencia de este punto viene motivada por convalidar y por dejar resuelto de manera total un expediente que el interventor a posteriores de la celebración de ese Pleno consideró que tenía que hacer esta convalidación. Se le manifestó en la Junta de Gobierno, perdón, en las comisiones informativas y conseguimos con esto dejar ya zanjado ese vacío que pudiese haber quedado en ese momento. Por lo tanto, consideramos más que justificar la urgencia. SEÑORA PRESIDENTA. Sometemos a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Astención? Señora Artemis. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, en relación al asunto, desde el PSOE de Mogán, queremos manifestar que consideramos que el expediente está incompleto, en la medida en que no hay informe de intervención, aunque se trata de un asunto que implica una clara o que tiene una clara implicación económica. Son palabras textuales que manifesté el pasado 23 en el Pleno en el que se trajo por primera vez este asunto. En ese Pleno, si nos hubieran hecho caso, pues a lo mejor nos hubiéramos ahorrado mucho de este engorro que hemos tenido que pasar hoy. Artimañas quieren llamarlo, quieren llamarlo como ustedes lo califiquen, o la del descubrimiento de la fórmula de la Coca-Cola también se ha nombrado en este Pleno, que es lo que nos está tratando. Pero yo creo que todo es un poco más serio. En este caso, es el acuerdo en el que ya manifestamos nuestra oposición en el Pleno pasado, porque se venía a declarar la retribución de los concejales, de la alcaldesa y también las retribuciones a los grupos de la oposición. Es un acuerdo en el que se pone de manifiesto lo que también dije en mi intervención en este Pleno, de que se intenta estrangular y llevar al mínimo efecto posible los derechos de los partidos de la oposición. Para que se hagan una idea, se retribuyen a los grupos políticos con 100 euros por grupo y quiero recordar que eran 30 euros adicionales por concejal. Un dato, simplemente la legislatura hace cuatro o ocho años, anterior al mandato de este grupo de gobierno, de esta nueva mayoría saluta, eran 200 euros por grupo y quiero recordar 120 por concejal. O sea, con todo lo que ha subido la inflación, lo veíamos en el contrato de Endesa, los contratos de alquiler, pues la respuesta de este grupo de gobierno es estrangular a los concejales y a los partidos de la oposición. Vuelvo a reiterar también que en este expediente, como manifestaba el concejal de Nueva Canaria, no se aportaba en un primer momento y tampoco se aporta ahora la retención de crédito en base… Sí, este expediente que traen a pleno por segunda vez lo van a utilizar para resolver los problemas que ustedes mismos han originado, para poder hacer efectiva su subida salarial y casi… perdón, casi 11.000 euros la alcaldesa, se ve que a los alquileres ya no le van muy bien y más de 2.800 euros a los concejales. Este expediente pone de manifiesto varias cosas que ustedes rechazan por sistema todo lo que planteamos desde la oposición, confirman que la observación que realizamos desde Nueva Canaria era correcta y que el fundamento jurídico de que siempre se había hecho así supone que siempre se había hecho mal, que se había omitido la función interventora, estaban comprometiendo gastos y la fiscalización del interventor, no me voy a reiterar ahí porque el informe del interventor es muy claro, que han perdido la oportunidad de reducir sus sueldos y mostrar sensibilidad con la difícil situación que están pasando numerosas familias, subidas de hipotecas, incremento de los precios y demás, y que quieren asfixiar a los que conformamos la oposición. Y le voy a poner dos ejemplos en relación a esto. El reglamento a rajatabla que aplica la alcaldesa establece en el artículo 198 las siguientes remuneraciones para los miembros no electivos, sino a dedo, los que designa usted, de la Comisión de Evaluación Ambiental. La asistencia son 150 euros por sesión. Y luego tienen un plus en función de la dificultad de los asuntos. 100 euros por asunto, 200 euros por asunto y hasta 400 euros a los asuntos. Entiendo que serán los más complicados. Esas personas las elige usted, no las elige el pueblo. Establece estas remuneraciones para los que usted quiere, para los de su agrado. Y para aquellos que hemos sido elegidos por los vecinos, pues 220 euros entre cuatro. Se sube el sueldo y los policías, los nuevos que se han incorporado no tienen ni emisoras. Me imagino que irá al chino al final a comprar un huarquital que hay en la marea y que con eso tiren para adelante. El segundo ejemplo se lo envían con mucho cariño desde Galdar. El alcalde de Galdar cobra cero euros del ayuntamiento. Los concejales cobran 2.229 euros, 2.025 otros. El alcalde… ¿Dejo indicado un segundo turno? Por supuesto. Nada, como decía en la urgencia, cuando tratíamos de la urgencia, este acto que hacemos hoy con respecto a un asunto que ya traíamos en el pleno anterior solo es un acto para convalidar ese acuerdo una vez emitido el informe del interventor. Que lo más importante que dice el informe del interventor es que ese expediente estaba bien. Lo único que faltaba era ese acto que hemos considerado o que él ha considerado subsanar después de esas observaciones que han hecho desde la oposición. Y es lo que llevamos a cabo hoy, ni más ni menos. Que volvamos a debatir si son más apropiadas o menos apropiadas las retribuciones. Al final, pues, a la población nuestro mensaje es decir, las retribuciones serán más o menos adecuadas según el trabajo que seamos capaces de realizar. Y le digo yo ya que la población está de acuerdo con el trabajo que estamos realizando porque creo que fue 17-2-2. Gracias. Señor Ernesto, me parece una falta de respeto la intervención que acaba de practicar usted. Una falta de respeto. Primero, con el interventor. Parece que le quiere echar la culpa a él de que este expediente haya tenido que volver. El interventor es el sustituto de un habilitado nacional que tiene que garantizar la seguridad jurídica y económica del ayuntamiento. Por lo tanto, dejar entrever ese motivo yo creo que dista mucho del decoro de este pleno. Y el segundo punto, ustedes vuelven a reiterar que ustedes son los que trabajan. El ombliguismo vuelve a salir. El otro día se lo recriminaba al concejal Mensey. Hoy se lo recrimino a usted. El ombliguismo de nosotros sí trabajamos y el resto no. Hombre, la vara de medir es suficiente. Yo le llamo, le doy un consejo. Si lo quiere, lo coge. Si no o no, yo creo que ya cansa. Y el decir que los ciudadanos a ustedes le han dado un respaldo, por supuesto. Para nosotros también. Nos han duplicado la representación a los dos partidos que estamos en la oposición. Por lo tanto, lecciones, la justita. Ustedes le suben el sueldo y a la oposición... Acabó su turno. Muchas gracias. No a canar. Sí, yo quiero ser también muy claro, lo mismo que el concejal, que está repitiendo lo mismo como un mantra, decirle a todos los vecinos que lo que van a convalidar, sí, van a convalidar la subida de sueldo. No sé si en la campaña le explicaron también que cuando llegase lo primero que iban a hacer era subir el sueldo. A lo mejor le habrían votado dos menos. No lo sé. Pero la cuestión es esa. Ustedes no dijeron en ningún momento que la primera medida dará esta. Insisto, lo que van a hacer es convalidar una subida de sueldo. En Galdar, que lo trajo el concejal Mencé y en el pleno anterior, dedican 1.140 euros al grupo mixto, porque entiende que tienen que garantizar también hacer efectivo ese mandato de los ciudadanos. ¿Qué problema hay? Son 17. ¿Ustedes no tienen miedo, por casualidad? No, sí, se ríen, no tendrán miedo. Pero ¿por qué aplica rajatabla el reglamento? ¿Por qué no le da más tiempo al concejal? ¿Por qué no me da más tiempo a mí? ¿Por qué lo ejerce de esta manera? ¿Por qué ejerce la presidencia de esa manera? Si la rebajara, la operación será siempre acorde a eso. Se le acabó su turno. De usted lo dudo. Don Ernesto. Nada. Aclarar que no me escudo en el expediente, en el informe del interventor, nada más lejos de realidad, sino que él ha sido el que nos ha asesorado para llevar esta convalidación y dejar el expediente impoluto, es decir, corregido, y nada más lejos de la realidad que querer pretender que sea el interventor responsable de esto, ni mucho menos. Él es el que nos ha asesorado y es el que nos ha orientado para que este expediente se convalide hoy y se lleve a su sanador. Pues nada, podemos comparar mil cosas, ¿no? Es decir, podemos comparar los honorarios de un director general del Cabildo con respecto a la alcaldesa, cuál es el trabajo de uno, cuál es el trabajo de otro. Entonces, podemos entrar a muchas valoraciones, y lo he dicho. Es decir, al final los ciudadanos dirán o volverán a examinarnos, ya nos han examinado y dirán si las reconstrucciones en base al trabajo que realizamos es el correcto o no. Yo, como votante para el Cabildo, no tengo ningún... Permíteme que tenemos todavía tiempo. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia de su sueldo, mi subida de sueldo a la de usted, que es director general colocado a dedo, a dedo, 5.000 euros. 5.000 euros. Y usted ha sido a dedo. A mí me eligió... No, no tiene la palabra. No lo tiene, no tiene la palabra. ¿Y sabe la trampa que le ha hecho usted ahora a los ciudadanos que nos está viendo? En referencia al alcalde de Galdar, que es consejero del Cabildo y cobra como yo. Esa es la verdad que le tiene que usted decir a los ciudadanos, no mentirles como siempre hace. No le voy a dar la palabra porque es que usted miente. Entonces, ahora vamos a someter a votación. Como consejero del Cabildo, cosa que usted ha evitado decir. Cosa que usted ha evitado decir. Y la diferencia salarial entre usted y yo son 5.000 euros. Usted colocado a dedo. Yo no. Vamos a someter a votación. Eso tiene que acreditarlo. Vota a favor. Vota a favor. Tiene que acreditarlo. En contra, abstención, acreditado está en el boletín oficial de Las Palmas. Señor Gabella. Un proceso selectivo. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Proceso selectivo. Eso usted no conoce. A dedo. 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 A